Con su venia, compañera presidenta. Adelante, diputado. El Movimiento Ciudadano, compañeras y compañeros diputados, estamos a favor de la transparencia y lo que estamos poniendo aquí en debate y en discusión es que los recursos públicos se apliquen de manera transparente y eficiente. Nosotros tenemos que partir del entendimiento preciso que contrario a lo que dijo una compañera hace un momento aquí en tribuna, los recursos públicos no son del gobierno federal ni de ningún gobierno de ningún nivel, son del pueblo de México y estamos obligados a ejercerlos y aplicarlos de manera eficaz y transparente y esa es la discusión. No hay un servidor público que tenga la autorización o el derecho de aplicar recursos de manera discrecional. Nosotros sostenemos que los recursos deben de ir de manera etiquetada y de manera específica para programas y acciones concretas. Aún haciéndolo de esta manera, en muchos casos no tenemos claridad. Ahí está, ahí está y de manera franca tenemos que reconocerlo, el Tren Maya, por ejemplo, que lleva tres veces más su presupuesto inicial, ahí está Dos Bocas, que lleva el doble del presupuesto inicial, no el 10, no el 15, no el 20 por ciento, no, el doble, el triple. Y compañeros, aparte de eso, resulta que no podemos conocer con precisión cómo se han ejercido esos recursos porque se han declarado proyectos de seguridad nacional. Y luego imagínense ustedes que no sabemos cómo se utilizaron los recursos y todavía queremos inyectarle más de manera discrecional. Nosotros sostenemos el movimiento ciudadano que debe de darse claridad a cada peso de los recursos públicos que maneje el gobierno federal, el de los estados o el de los municipios, y que vaya de manera específica, los remanentes que pueda haber en obras, en programas, deben de tener un destino preciso. Por ejemplo, aquí mismo lo hemos expuesto y lo hemos propuesto, que se genere un fondo para el rescate carretero, para el rescate de caminos vecinales que sin duda impulsarían el desarrollo integral de toda la nación. Existen municipios que no pueden desarrollarse porque la economía que ahí se genera no tiene posibilidad de salir de los pueblos. Existen municipios donde las mujeres, los hombres, los niños mueren porque no hay caminos. Y entonces, compañeras y compañeros diputados, ¿por qué no generar fondos de manera específica para temas tan sensibles como esto? ¿Por qué querer generar un fondo que de manera discrecional se utilizará? Tenemos que reconocer que hay cosas buenas, por supuesto que las hay y se han impulsado programas interesantes, pero también hay fallas que no se quieren reconocer en una obstinación por no dar la razón a los demás grupos parlamentarios o fuerzas políticas. Y el caso también, por ejemplo, de Segalmex, dicen que se utiliza con transparencia. Este mismo gobierno reconoce a través de sus órganos que hubo un fraude mayúsculo tres veces mayor a la estafa maestra en Segalmex. Entonces, partiendo de esa situación, reconocemos que sí hay fallas y reconocemos que debemos de generar un diálogo, que debemos de generar iniciativas y propuestas que vayan en beneficio de las y los mexicanos y no un tema de revanchismo, compañeras y compañeros. El movimiento ciudadano hemos sostenido que aquí están nuestros votos para impulsar las iniciativas y las acciones que vayan en beneficio de la nación, pero no estamos para cumplir caprichos, no estamos para ser tapadera de nadie, sea quien sea, vamos a actuar en congruencia y vamos a actuar con nuestros votos en favor de México. Pero se ha confundido, compañeras y compañeros, que un tema de popularidad justifica las malas acciones o los errores, de eso no se trata. Ya lo vimos nosotros en Durango, una candidata al gobierno del estado, la única propuesta que tenía en sentido de economía, desarrollo social, generación de empleo, era que el presidente tenía una gran popularidad. Eso es un absurdo, yo creo que debemos de evolucionar, hay un reto histórico para nuestro país, nuestro país puede inscribirse en la ruta del desarrollo sostenible, pero necesitamos generar los consensos necesarios más allá de los caprichos o de los revanchismos con una visión política. Insistimos, el movimiento ciudadano estamos a favor de la transparencia, a favor de México y de que cada peso que tiene el gobierno y que es de los mexicanos se utilice con transparencia, con eficacia y que mejore las condiciones de vida de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias. Gracias, diputado.